¿Qué es ese escándalo, Cornelio? ¡Esta mañosa! ¡Ya no estoy de mañosa! Eres un pinche mitotero, ¿dónde te robé? Si lo único que fue a agarrarte una pinche calabaza por las totas de mitotero ¿Quiénes es tan neja pestosa, liendrosa, muerta de hambre? No soy ni una mañosa, dirás que te ves muy bonita Pues tú, chula, cabeza amarilla de gargajo Ay, no, con esa cara pintada que parece paleta payaso Toda prieta y pintada Todavía de neja pestosa, choquía, liendrosa, muerta de hambre, grosera, pa